Vamos a tomar contacto con justamente un periodista allá en la ciudad de La Habana, en Cuba. Quiero saludar a Julio César Mejías, que nos va a contar un poco las últimas novedades que han surgido en las últimas horas respecto a este extraordinario, fenomenal incendio que se está produciendo en Matanzas. Es un lugar donde estaban allí instalados tanques de combustible que lamentablemente empezaron a arder. Durante el fin de semana fue noticia en todos los periódicos, en todos los medios internacionales. Ya se habla de una persona fallecida, se hablaba de más de un centenar de heridos, muchas personas desaparecidas. Dándote la bienvenida, Julio César, por favor, cuéntanos, actualízanos cómo está peleando Cuba hoy mismo para controlar este incendio que aún, entendemos, no ha sido sofocado. Muy buenos días, estimado gringo. Saludos para ti y para toda la audiencia de Aviala. Un gran placer contactar con ustedes y, sobre todo, muy agradecidos por la gran preocupación que han mostrado muchos amigos bolivianos, ustedes, el colectivo que tanto aprecio y quiero de Aviala, con esta situación que, como bien adelantaba Gringo, se ha producido acá en la ciudad de Matanza, que es a unos 100 kilómetros al este de la Habana, la capital cubana. La ciudad de Matanza, una de las ciudades más importantes del país y quizás una de las provincias con mayor peso dentro de la economía del país, pues allí se ubica, en la zona industrial de esa ciudad, que está en torno a la bahía del mismo nombre, Bahía de Matanza, se ubica la base de supertanqueros mayor del país, la base de supertanqueros que está conectada precisamente a una terminal de contenedores de portatanqueros, o sea, de barcos, buques que trasciegan combustibles, es por donde esencialmente se recibe la mayor carga de combustible que llega a Cuba y lamentablemente el viernes Gringo, en horas de la tarde-noche, sobre las 7 de la noche aproximadamente, en ese horario ya, por la latitud en que nos encontramos, acontece la caída de la tarde, de entrada de la noche, pues en medio de una fuerte tormenta que se produjo en esa zona de la ciudad de Matanza, la zona industrial, pues una descarga eléctrica provocó ese lamentable y ya muy costoso incendio que, como bien decía usted, ha sido ya noticia en todos los medios, de, al menos en todo nuestro continente, todo el mundo lo refleja, todo el mundo se preocupa y ha ocasionado, ya te decía, severos daños, incluso la pérdida de una persona, hay en estos momentos todavía 16 integrantes de los cuerpos de bomberos y de rescate que están desaparecidos después de una segunda explosión que se produjo al amanecer del sábado, anoche, entre las 12, aproximadamente las 12, la medianoche, de sábado, de domingo para lunes, se produjo una tercera explosión muy brusca, muy violenta, no dejó pérdidas de vidas humanas porque ya se había agravado de tal manera el incendio que las fuerzas que estaban trabajando se habían alejado prudentemente algo más cuando ocurre esta tercera explosión y ya se ha informado de manera oficial el gringo que es que el segundo tanque que había, al que el fuego ya había, se había extendido, pues ya también colapsó y provocó un derrame de combustible ardiendo hacia la maleza que rodea ese segundo tanque y ha agravado notablemente la situación, lamentablemente para nosotros, para todo el pueblo cubano y es muy triste lo que nos está ocurriendo debido a que, bueno, es la principal reserva de combustible acumulada en el país, los dos de los más grandes tanques en los cuales se almacena la reserva de combustible del país de todo tipo, tanto fuel como petróleo crudo, incluso el crudo cubano, que no es mucho, pero que resulta muy, muy, muy bueno para nuestra economía golpeada severamente por el criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el poco petróleo que tenemos en nuestro subsuelo y que se extrae, pues se almacena una gran parte también ahí, bueno, lamentablemente una reserva importante de ese crudo cubano se quemó, se perdió con el primer tanque que ardió, con la primera parte del incendio y ahora este segundo tanque que contenía fuel, un fuel importado y que es muy importante para nuestra economía, sobre todo porque es el que directamente se utiliza en las industrias, en las fábricas de cemento, en lo poco que está funcionando actualmente de la economía cubana porque tenemos que decirlo así, lo poco que nos está funcionando debido a la grave situación que ha dejado el bloqueo económico acompañado de toda esta pandemia de COVID-19 que todavía no está erradicada, afortunadamente en Cuba no nos está golpeando la pandemia pero sí desde el punto de vista económico ha dejado graves secuelas gringos, esa es de forma general ahora los detalles que ustedes quieran con sumo placer les podré ir respondiendo Correcto, estamos en comunicación con Julio César Mejías, periodista cubano que está ahora mismo en La Habana Cuéntanos, ¿se ha determinado ya el origen del incendio? ¿Qué es lo que ha causado este siniestro? Sí, la base de supertanquero está ubicada en un área de la zona industrial de la ciudad de Matanza y se puede apreciar desde una gran distancia, desde varios puntos de la ciudad se puede ver muy bien definida porque la ciudad está rodeada de montañas que prácticamente llegan hasta la orilla del mar la ciudad sube en las laderas de ese lomerío, de esas montañas y por tanto se puede apreciar y fue muy bien definido en medio de esa tormenta que estaba asolando a la ciudad y en particular a esa zona donde se ubica la zona industrial hay varias plantas industriales, está incluso situada un poquito alejada de donde está el fuego pero también en esa zona industrial está ubicada la principal termoeléctrica del país la central Antonio Guitera en ella se ubica el generador más importante del país el más estable, el de mayor rendimiento que hasta ahora no se ha visto afectado y se confía en que no vaya a ser afectado por el fuego pero para que tenga noción de la importancia que tiene esa zona y efectivamente cuando se produce esta tormenta muchos citadinos pudieron apreciar que la potencia de las descargas eléctricas que estaban aconteciendo en medio de la tormenta impactaron y en uno de los tantos rayos que atacaron esa zona pues se pudo ver cómo explotó la parte superior del primer tanque para los especialistas de Cuba Petróleo es el tanque 51 desde el punto de vista periodístico para ubicar a toda la audiencia fue el primer tanque que impactó de una batería de cuatro grandes tanques estamos hablando de gringos de tanques de 50.000 metros cúbicos de capacidad o lo que es igual 50.000 toneladas de combustible que pueden almacenar cada uno de esos cuatro tanques en esa batería donde está el que primero impactó las descargas eléctricas ese tanque explotó y colapsó entre el viernes y el sábado ha logrado ser apagado pero antes de lograr ser apagado el fuego se había extendido a un segundo tanque que en horas de la noche y madrugada de este lunes explotó y que es el que les decía a ustedes que ha derramado combustible por sus zonas adyacentes y que ha agravado aún más la situación el fuego es extremadamente fuerte pese al gran esfuerzo que están realizando desde los primeros momentos los bomberos cubanos los rescatistas cubanos a quienes se les sumó desde el propio sábado brigadas de especialistas y también bomberos de México y de Venezuela dos países hermanos que han respondido muy rápidamente con ayuda técnica y ayuda también material material desde el punto de vista del fenómeno que está ocurriendo aunque también están contribuyendo en el caso particular de México ha enviado ya otros vuelos que han llegado con material para los hospitales también material quirúrgico, material médico y otros insumos importantes para atender los daños que nos está provocando este lamentable siniestro gringo esa fue la causa principal y de ahí se ha generado toda esta devastación en esa área ya te digo no es un incendio cualquiera es un incendio y un siniestro que está dañando el principal reservorio de combustibles del país y en medio de la grave situación que estamos atravesando en la isla caribeña en nuestro archipiélago porque nuestra generación de energía eléctrica es prácticamente digamos casi un 85% es a partir de las termoeléctricas que queman petróleo utilizan el petróleo como elemento principal para la generación eléctrica pues eso nos está dañando ya veníamos atravesando una situación crítica con la generación eléctrica y ahora que los reservorios precisamente de combustible estén estén diezmados notablemente por este siniestro pues complica realmente nuestra situación gringo Julio César Mejías periodista cubano que está en contacto ahora mismo con nuestra primera edición refiriéndonos a este siniestro que ahora mismo sigue lamentablemente registrándose allá en Cuba te comento es un comunicado que ha sacado hace instantes el gobierno provincial de Matanzas confirmando lo que tú nos referías hace un ratito que la tapa del tanque 3 acaba de colapsar no es cierto y bueno se veía previendo justamente que suceda esta circunstancia que se ha dado lamentablemente pero informa el gobierno provincial de Matanzas que en breve se culminará con la instalación de una potente bomba para comenzar a rociar con espuma química ambos tanques no es cierto que son los que están ahora mismo siendo consumidos por el fuego lo has destacado tú el apoyo que está recibiendo Cuba de parte de México y Venezuela es fundamental pero lamentablemente el pronóstico hace suponer que el fuego no va a ser controlado seguramente de manera sencilla para nada pero tampoco hay una previsión del tiempo no es cierto difícil como decir en tanto tiempo en tantas horas en tantos minutos vamos a controlar el fuego que se dice respecto a ese tema en última instancia estimado Julio César bueno ahora estamos en el momento que estamos en nuestro en nuestro contacto con ustedes estoy viendo acá en pantalla gringo que se confirma no solo lo que había comentado sino que ya la la bomba que estaban instalando de conjunto los técnicos mexicanos venezolanos con sus colegas cubanos está ya prácticamente lista para comenzar a operar sería a base de espuma para contrarrestar los efectos de las fuertes llamas la flama tan fuerte que se ha expandido por los alrededores de esos tanques debido al colapso del segundo tanque el segundo tanque colapsó después de 48 horas con ese fuego tan intenso y el combustible que se ha derramado está ardiendo por supuesto y lo que se está lo que se quiere con eso precisamente gringo es evitar que el tercer tanque que está contigo al segundo que ya colapsó también pueda ser afectado de esa manera evitar por lo menos aunque el techo ya como bien tú decías el gobierno provincial de Matanza ha dicho que ya está afectado no se tiene tiempo gringo de en cuanto se pueda controlar definitivamente e incluso extinguir porque una cosa es que lo logren controlar que ya sería un gran avance o sea porque al controlarlo se supone por los especialistas que se impida que logre avanzar hacia otras áreas y después extinguir lo que sería ya el final es muy difícil porque realmente las imágenes son dantescas son espantosas la explosión de anoche se sintió a muchos kilómetros de la ciudad de Matanza las imágenes desde algunas localidades distantes 30 40 kilómetros que demuestran lo elevada de las llamas o sea la gran altura que tomaron las llamas durante esa tercera explosión realmente son muy duras las imágenes gringo no tengo otro término para calificarlas muy graves y muy dolorosas seguro que sí no hay ese tiempo marcado de acuerdo quiero destacarte antes de concluir de todas maneras cualquier otra inquietud que ustedes tengan les puedo explicar que además de la ayuda solidaria rápida que nos ha llegado desde México y Venezuela también han respondido y que ya está en camino ayuda que viene desde Nicaragua ayuda un poco menor que esta que tan rápido y tan y con tanta agilidad han logrado preparar y enviar desde México y Venezuela ayuda que también han prometido y que ya están en fase de enviar gobiernos y pueblos de Nicaragua Argentina Chile de Rusia que hace apenas unos minutos confirmó que se mantiene en contacto con las autoridades cubanas para lograr hacer llegar la ayuda que ellos puedan enviar o que ya parece que está en camino lo que Rusia está a una distancia muchísimo bueno desde Rusia desde desde la zona euroasiática hasta acá es lo más distante que pueda llegar pero no obstante están pendientes y acaba también de transmitir un mensaje al gobierno y pueblo cubano la dirección del gobierno de China y que también pueden contar con con todo lo que requieran y que pueda llegar con la mayor previsión posible Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos le transmitió a las autoridades nuestras de Cuba que estaban en posibilidad de contribuir con asesoría técnica no se han pronunciado a más y hay que recordar que Estados Unidos está apenas a 90 millas náuticas y que además cuenta con todas las tecnologías si las autoridades estadounidenses quisieran ya podía haber llegado aquí rápidamente desde el sur de la Florida hasta Matanza es la distancia más corta que hay incluso mucho más cercana que México y ya podía haber llegado ayuda técnica y una y técnicas muy muy capaces y podían haber ayudado pero bueno no han no lo han decidido no la han enviado solamente hasta ahora las informaciones y confirmadas incluso por propios medios estadounidenses es que brindaron asesoría técnica no hemos tenido confirmación de que tales asesores o técnicos hayan llegado pero lo que sí te puedo decir es que los que cuentan con los medios técnicos más eficaces para combatir un incendio de tan gran magnitud como este al menos no la han enviado recuerde que en la zona del Golfo de México a la que Cuba tiene costas hay varias y diversas plataformas petrolíferas tanto en aguas internacionales como en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos y de México y sin embargo y que ellos tienen esa infraestructura creada precisamente para algo para cuando ocurre este tipo de siniestro y no solo eso sino que además hace ya unos 5 o 6 años cuando el presidente el expresidente Barack Obama restableció decidió acordar con Cuba el restablecimiento de relaciones diplomáticas y que además hubo conversaciones y diálogos para acercar en varios sectores y en varios índices de las relaciones bilaterales una fue precisamente uno de esos puntos fue precisamente la contribución mutua en caso de urgencias como la de este tipo sin embargo no hemos visto que la actual administración de Estados Unidos que tiene en la Casa Blanca a Joe Biden pues haya respondido esa es la situación que tenemos gringo muy bien queremos agradecerle a Julio César Mejías periodista cubano allá en La Habana contándonos refrescándonos diríamos la última información respecto de este lamentable incendio que se registra desde el pasado fin de semana y que está virtualmente consumiendo como describía bien nuestro colega periodista consumiendo las reservas estratégicas de combustibles allá en Cuba yo me imagino la ayuda que ayuda puede llegar posiblemente uno piense en la emergencia algunas personas que requieran atención médica que se yo no se lo que fuere pero pienso yo que quizás la ayuda más significativa va a ser la posibilidad de poder reponer esa cantidad de combustibles que son las que van a permitir que de alguna manera Cuba siga sobreviviendo a ese perverso embargo al que está siendo sometido hace más ya de 60 años esperemos que ese sea el apoyo la ayuda los asesoramientos técnicos seguramente son muy necesarios pero quizás lo que urja a la población cubana al gobierno cubano a Cuba va a ser la posibilidad de restituir estos millones de litros que lamentablemente se los ha comido y se los está comiendo aún el fuego te mandamos nuestro abrazo más solidario seguramente en las próximas horas Bolivia también hará conocer su solidaridad su respaldo y su apoyo al gobierno cubano ya Bolivia se ha mostrado muy solidaria el gobierno del presidente Arce y también movimientos sociales de Bolivia han hecho llegar mensajes gringos quería destacar eso también y sobre lo que referías a último pues ya México también como siempre hay que decirlo así incluso en los momentos en que prácticamente toda América Latina le dio la espalda a Cuba al inicio de nuestra revolución a petición precisamente de Estados Unidos y de la organización de Estados Americanos que a la cual Cuba afortunadamente ya no pertenece pues recordemos que en aquellos años 60 México fue el único país que ni rompió relaciones diplomáticas con Cuba ni abandonó a Cuba y ya incluso además de todo lo que te les he comentado de ayuda técnica ya también desde anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la indicación de preparar con la mayor prontitud un buque tanquero con gasolina que ya está prácticamente a punto de salir ese tanquero desde México hacia Cuba porque las urgencias van a ser ya prácticamente inmediatas en las próximas horas el gringo y sí tienes toda la razón tanto en cuanto a combustible como a insumos sobre todo para la cuestión de la atención a los accidentados y también insumos alimentarios van a ser las primeras necesidades que por supuesto se va a agradecer muchísimo cuando lleguen a todos los pueblos que nos estamos seguros que nos van a seguir ayudando y un gran abrazo para ustedes y muchas gracias por toda la preocupación y a mis colegas a los que quiero y siempre tengo presente después de haber compartido con ellos allá más de dos años hace hasta bueno hasta que llegó el golpe de estado y que tuve que dejar de trabajar con ellos en aquel momento allá pero lo sigo recordando a todos con mucho cariño lo mismo de esta parte los compañeros siempre te recuerdan con mucho afecto Julio César te vamos a convocar seguramente en los próximos días para que vayamos un poco actualizando y ojalá muy pronto más temprano que tarde podamos dar la buena nueva de que el fuego ha sido controlado y que bueno ahora seguramente tendrán que encarar otra etapa no es cierto que es continuar resistiendo lamentablemente ese parece el sino del pueblo cubano te mandamos un fuerte abrazo el recuerdo de siempre Julio César y sin duda estaremos convocándote un poquito más adelante sí muchísimas gracias hasta el próximo encuentro Julio César Mejías periodista cubano que nos narraba estos momentos terribles dramáticos que se ven ahora mismo en Cuba lamentablemente el fuego no está pudiendo ser controlado se ha dispuesto ya esta bomba que a través de una espuma no es cierto aparentemente ese sería ya un ataque más frontal no es cierto contra el fuego que podría permitir eventualmente que la situación se controle esperemos que eso llegue lo más pronto posible precisamente para evitar que ya que el sufrimiento habitual al que lamentablemente está acostumbrado este abnegado pueblo pues se agregue no es cierto este otro asunto sobre el llovido mojado dirían muchos no más o menos esa sería la síntesis bien vamos a hacer una pausa Diego